Hola, yo soy Kai Kratz, yo soy Alemán y estoy dando un taller aquí en el CCD. La intención de este taller es dar un poco el panorama de lo que es Google, de lo que es el mundo Google. Pues la necesidad es que estamos usando Google cada día, pero falta mucha conciencia en dónde nos estamos moviendo y cómo nos estamos moviendo en Internet, esa es la idea. Entonces, AdWords es una manera, yo estoy convencido y me consta que es una manera muy buena de vender, entonces quiero aprender a dominarla. Y también me interesaba mucho conocer gente que está interesada para aprender con ellos y enseñarles lo que ya he aprendido. Google es un mundo que se está cambiando cada rato. El algoritmo de Google es una cosa casi viviente, es creciendo como una planta y la conciencia se crea mucho sobre las preguntas que tenemos y no solo sobre las respuestas que alguien nos puede dar. Entonces, la curiosidad de por qué y cómo está funcionando Google es una cosa que nos ayuda en muchos momentos de nuestra vida. Bueno, me pareció súper interesante el curso, porque aprendí muchas cosas. Yo me dedico a lo que es la imprenta, entonces siempre ha sido mi idea de no quedarse con lo antiguo, que solo hemos venido utilizando diferentes procesos de impresión, sino ver de qué manera la tecnología nos puede ayudar a mejorar nuestro trabajo. Entonces, siento que este curso me brindó esa oportunidad. Realmente este taller es para toda la gente que les interesa saber qué está atrás de la máquina de búsqueda de Google, qué empresa está atrás, qué estructuras están atrás, para qué nos sirve Google y también para qué no nos sirve Google. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.